¿Curve? ¿Cómo pasó, Javier? ¿Und... ¿Curve? ¿Arbeite? ¿Cape? ¿Cape? ¡Rico! ¡Ave Cesar! ¡Ave Cesar! ¡Ave Cesar! ¿Le hablo? ¿Ave Cesar? ¿Ave Cesar? ¿Ave Cesar? ¿No? ¿Sí? ¿Para que se hace? ¿Ave Cesar? ¡Para que se hace! ¿Cá? ¡No sus baterías! ¡ALAC. ¿coveres? ¡imerosito... ¡Hermosito! ¡In tío que tengas tío! ¡Eres un hueso! ¡No! ¡Tú eres un buen bote! ¡No te es un buen bote! ¡No te eres un buen bote! ¡Ale es un buen bote! ¡Pero que no es un buen bote! ¡No es nada, pero... ¡Ale te daño tu vicio! ¡No! ¡Tú vicio! ¡No! ¡Tú vicio! ¡Tú vicio!